¿Cómo imaginar que tu gloria estaba en mí? ¿Cómo sospechar que te fijaras? En algo también, que me amarás Aun sabiendo lo que soy ¿Cómo sabés? Pensé en seguirte, bueno sabía como tú Porque el conocimiento puedo hallarlo Solo en ti, pero esto es vano Porque hay algo más en ti Eso es tu amor Mi Dios yo quiero amarte Hablarte con mi corazón Tú siempre has estado a mi lado Amándome sin condición De misericordia, de mí oye mi oración Tú diste alegría en otro tiempo A mi corazón, está atento A la voz de mi clamor Escúchame Adoraré tu nombre En ti he confiado En ti he confiado, líbrame de la maldad Llevántate Llevántate Mi alma lo destruirás Y con justicia reinarás Mi corazón se alegra Y mi alma Confiada en ti reposará Cantarán Cantar a Jehová Que habita ención Jehová se ha hecho con mi ser Te esperaré Te esperaré y te abrazaré tan fuerte Que nunca me pueda saltar Que nunca me aparte de ti Y en ti he保 ничего No 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 Gracias por ver el video.